¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos un día más al canal en que os traigo un nuevo vídeo de Brawl Stars. Vamos a estar reaccionando a Buster, ¿vale? Sí, a Buster. Como estáis observando, no lo he comprado, ¿vale? No lo he comprado en la temporada pasada, pero bueno, vamos a estar probando en varios, bueno, varias pantallas, ya sea de 3 contra 3, ya sea de supervivencia, bueno, lo que nos toque en random, ¿vale? Y vamos a ver qué tal, a ver, por lo que hemos mejorado en la... o sea, mejorado no. Es, nada, lo estuvimos probando un poquillo ahí con los robots y demás, y la verdad es que, hostia, ojo, ojo, a ver, a más de uno que ya lo tiene y todo eso se ve, se ve que pega muchísimo este Brawl Stars, o sea, es la hostia. De hecho, a ver, si todo va bien y no me equivoqué en los cálculos, una vez que tengamos el pase, canjearemos, bueno, canjearemos todos los critiques, tiques problemáticos, perdonad por mi lenguaje mundial, y a ver si nos llega a 1500 para desbloquearlo también, ¿vale? Y así ya poder subirlo a fuerza 9, cuando te pica algo, ya sea la nariz, ojos, o todo eso, es imposible hacer nada. O sea, es imposible jugar, es imposible grabar, es imposible de todo. Bueno, partiendo de eso, vamos a estar probándolo, pues eso, 3 o 4 partidas, son partidas de bots, así que mucho no podemos hacer, así que evidentemente tenemos, no vamos a poder probar ni las Gathgates ni las Estelares, así que, por favor, os lo pido, si gustáis, me decís cómo tenéis a Buster, fuerza máxima, con qué estelares la usáis, con qué Gathgates la usáis y con qué modificadores la usáis, ¿vale? De todas maneras, ya os digo, es un Brawler que me encantaría, efectivamente, obviamente, tenerlo, y, oye, y a ver lo que va pasando, ¿no? Bueno, vamos a ver, partida de práctica, vamos con la primera, ¿vale? Y si hoy, eso, si os gusta este tipo de vídeos o iguales, o te has perdido todas las reacciones, dale un fuerte like, suscríbete si no estás, y vamos al lío, ¿vale? Como siempre, el emulador, bueno, el emulador yo creo que ya está caliente ya para eso. Bueno, nos ha emparejado en una partida de dúo, tenemos un bot ahí, un tic, ¿vale? En este caso, y ya veis, corta distancia, bueno, corta distancia, corta media distancia, pega demasiado rápido, es rápido, de hecho, pega muy fuerte, lo bueno que tiene, pues eso, la habilidad, una vez que activas la habilidad, puede hacerle contraataque una vez que dispares, en esta casa, a ver si podemos conseguirlo, creo que no, vale, sí, como estáis observando, puedes hacer esto, una vez que hagas esto, lo que estás haciendo es contraatacando al enemigo, y con esto le puedes hacer doble, doble de daño, ¿vale? En este caso, creo que no es muy factible con, mira, me ha matado hasta el bot, creo que no es muy factible con el tema de los lanzadores, evidentemente, ya que te lanza la mina, la bomba, lo que sea, le puedes machacarse, es la única desventaja que tiene, pero por lo demás, es buenísimo, y creo que tampoco los del cuerpo a cuerpo, me refiero a Vivi, creo que no es eficaz, tampoco, pero bueno, vamos con la segunda, a ver qué pantalla nos toca, y ya os digo, es brutal, nueve de diez, o sea, que está ahí, está ahí. Me gustaría el día de mañana, si esta gente los creadores de contenido, pues me gustaría, esto es un hablar, ¿vale? Un hablar por no callar. Me gustaría que creasen un brawler perfecto, ¿vale? Creo que no lo van a hacer, porque si no, el juego estaría perdidísimo, pero un brawler que dijera yo, te doy un diez de diez, ¿vale? O sea, que lo tienes todo, lo tienes todo. Bueno, si vosotros consideráis que alguno de todos los brawlers que hay, consideráis que alguno de ellos es el brawler perfecto para vosotros, me lo chequeáis en la tabla de comentarios, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, ya visteis lo que hace, no puedo hacer ni la Gat Gage ni nada, porque no tengo para probarlas, pero bueno, me intuyo que una es mejor que la otra, ¿vale? En este caso. Creo que lo malo, bueno, lo malo no, no es malo. Yo creo, según la dirección o según como estés enfocándote al brawler en este caso, supongamos que si te están rodeando en lo que sea, te van a matar igual. Entonces, claro, tienes que buscarte un ángulo perfecto para que no te pegue directamente. Pero es que es buenísimo, es de verdad, es que es la hostia, la hostia, o sea, tremendo. Bueno, creo que los de cuerpo a cuerpo tampoco me van a matar, me han encarcelado. Sí, me han matado. Coño, ¿qué tenemos? Ah, ¿otro? ¿Otro? ¿Otro es por vencia? Hostia. Entonces, el caso, chicos, yo os digo una cosa. Si todo va bien, si todo va bien, conseguimos a Mandy, o sea, una vez llegado al nivel 44, que es lo que necesito para las siguientes gemas, activo el pase de batalla. Y con todos los tickets cromáticos, esperemos que me dé para desbloquear aquí a Buster. Y una vez que desbloqueemos a Buster y a Mandy, entonces yo posiblemente haré otro vídeo reaccionando a ellos dos ya con todo. O sea, con la Gatgates, con las estelares y demás. Porque a ver, a simple vista aquí esto es como una prueba, ¿no? Es una prueba que dices tú, va, pega muchísimo y demás. Pero yo quiero reaccionar bastante a la hora de tenerlo todo, o sea, tenerlo todo desbloqueado, ¿vale? Ya sea la Gatgates, ya sea la Estelares, lo que sea, para ver su potencial, ¿vale? Su potencial de ese problema. Bueno, vamos con la tercera y última partida del vídeo de hoy. Y, bueno, hoy vamos a estar en directo, ¿vale? Pero va a ser, una y dos, empezar antes o hacerlo más tarde, ¿vale? Pero hoy va a haber directo. En el cual vamos a estar ahí a tope. Y, por cierto, quiero hacer un inciso. Lo del tema de los shorts estos de YouTube... Oye, ojo, ¿eh? Me ha molado. Ayer subí mi primer short. Y por si lo quieres verlo, ¿vale? Con muchas risas. Entonces te invito a que te pases por el canal para verlo. Y si te ha gustado, porque lo apoyes también. Posiblemente le meteremos también shorts y demás al canal y demás. Y, como siempre dije en el vídeo anterior, posiblemente volvamos también a los directos de YouTube. Pero también poco a poco, ¿vale? O sea, ni agobios, ni que me digáis... Oye, ¿cuándo lo vas a hacer? Oye, no sé qué sé. Pausa, pausa. Todo con su debido tiempo, ¿vale? Porque quiero hacer ahí unas cosas en el PC y demás. Y entonces quiero organizármelo todo bien, 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 bien. Para que los directos no sean... No sean ahí todos asquerosos y demás. No, quiero organizarlo muy bien, ¿vale? Entonces, todo a su debido tiempo. ¿Qué más? Ya partiendo de aquí... Bueno, si tenemos que opinar de este Brawler en otros modos de juego... Es muy, 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 pero que muy bueno. O sea, yo creo que es muy bueno en todos los modos de juego, ¿vale? Y... Y con ganas de tenerlo. O sea, es que, en resumidas cuentas, con ganas, con ganas de tenerlo. Vale, esta parte la ganamos. Vale. Y lo bueno que tienes es eso. Te tienes que enfocar, claro. Lo malo es que no gira. Bueno, ya... Si giraba ya la cámara, ya estaría ya... Bueno, rotísimo, no. Lo siguiente. Ya estaría ya destrozando, prácticamente. Pues... Pues nada, chicos. Esto ha sido una muestra. Una pequeña, pequeña opinión de Buster, ¿vale? También tendréis el vídeo de reaccionando a Mandy en el canal, por si no lo has visto. También te invito a que te pases a verlo también. Para, pues bueno, para que veas mi opinión y demás. Pero, no obstante, como vuelvo a repetir, volveremos a sacarle con todo el potencial, tanto a Buster como a Mandy, una buena reacción opinando a través de ellos. ¿Vale? Así que, nada. Lo he dicho. Brutal. O sea, brutal. Tanto uno como otro. O sea, brutal, brutal. Así que, con esto, yo me despido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si has llegado hasta aquí, por supuesto, muchísimas, muchísimas gracias. Y lo dicho, si te has perdido las otras reacciones desde el principio hasta el final, te invito a que te las pases todas, que las tienes todas, todas, todas en el canal. ¿Vale? Así que, con esto, yo me despido. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.